No, bueno, yo nada más me descuidé dos segundos, ¿eh? Dos, no fueron más. Y de repente se paró José, le quitó las flores a la mamá y se las vino a entregar a Alberto. ¿Por qué? Se merece más mi mamá, ¿no? Oye, Claudia, pero pues tú no la rechazaste. Por no hacerle la grosería a José. No me gusta hacer así. Pues no, pero José, ¿por qué tú le estás regresando las flores a Alberto? Pues en primera, no sé ni siquiera para qué vino. No sé si sí sabe lo que pasó con mi papá. ¿Sí sabes? Y aún así vienes acá. ¿Crees que somos una burla? No somos una burla. No, porque no me estoy burlando. Oye, nadie se está burlando, José. No me estoy burlando. Al contrario. Digo, ni creas que nos vamos a prestar para faltar al respeto bajo ninguna circunstancia. Claro que no. O sea, en todo caso, aquí la que tiene que decidir es Claudia, ¿cierto? Dale una oportunidad, mamá. Dale una oportunidad, mamá. Dale una oportunidad, mamá. No puedo. No puedo, eso no quieres. De esas llamadas, de esas veces que yo llamé, dos veces tú me colgaste. Y dos veces me contestó Cielo. Los dios halló. ¿Qué voy a estar contestando y respondiendo las llamadas? Sí, y ella me dijo que podía venir hoy al programa porque iba a estar aquí tu mamá. ¿Y qué? ¿Tú no pensaste mejor las cosas de mejor la veo otro día? ¿Por qué otro día? ¿No te gusta el programa? Porque apenas pasaron dos meses. Ah, yo pensé que... ¿Qué de feo le ves? ¿Está feo el programa o qué? No, pero, o sea, hoy, que ya apenas pasaron dos meses y que venga, ¿qué no se puede esperar más tiempo? Deja que mi mamá sea feliz. Bueno, ¿y por qué no le das una oportunidad a tu mamá que sea feliz? Y dejas que ella decida. A ver, a ver, a ver. De todo eso, yo, finalmente, la que tiene la decisión aquí soy yo. Totalmente. Y ni te permito a ti que te metas de más en mi vida ni a ti, hijo. Son mis hijos, los amo, los adoro, pero, finalmente, aquí la que decide soy yo. Y te propongo algo, Claudia. Te propongo algo. ¿Por qué no nos vemos un fin de semana a la playa? Para que... Para que cambies de aire. No, no, no. Para que cambies de aire. No, discúlpame, pero no. Ya, sí. Dale una oportunidad. O sea, ya, así es el paso ya. ¿El paso es directo ya o qué onda? Para que se conozcan. O sea, ni se han conocido y ya se van ni a la playa. Van a la playa y ya regresan casados, ¿no? Yo pienso que lo más conocente sería... ¿Así se usa ya? Pues no sé ellos. Se pueden conocer. Yo pienso y supongo que lo más obvio en esta situación sería que a lo mejor saliéramos, no sé, a tomar un café, a platicar. Poco a poco llevar una secuencia e irnos conociendo. ¿Te interesa tomar un café con él? A la playa, ¿no? ¿Te interesa tomar un café con él? Igual y de pronto sí. ¿Sí? Ok. Ahí está, ahí está. Está bien. Está bien. Pero tampoco vengo, te quiero aclarar que tampoco vengo a que me insulte, José. Pero ve que es buena persona también. No, pues no, mira, ahí sí yo creo que ya tendría que entrar tu madurez contra la madurez y los celos de José. Y obviamente en el entendido de que aquí quien decide, y lo dijo ya la jefa de la casa, es Claudia. Así de sencillo ahora. Así de sencillo. ¿Es el único galán que anda rondando por ahí? Que Dios se pase. ¿Segura? ¿Te dices a otro? Que yo sepa, no. ¿Te dices a otro? Sí. ¿De qué habla? Claudia, que no. ¿Por qué no, Rocío? Pues porque a ver si te suena el nombre de Carlos. ¿Carlos? No. ¿Qué es Carlos? No te suena el nombre. No. Ningún conocido. Pretendiente. Amigo. Nadie. No. Pues a ver si les revivo la memoria. Tiene una panadería. ¿Cómo? ¿De qué está? Sí. No, no me vas a decir que es... De hecho, de hecho, el panadero se llama Carlos. No. Lo conozco porque es el panadero de la colonia. Yo no lo conozco. Yo no lo conozco, pero lo voy a conocer. A ver, adelante. Por favor. Producción. Seguridad. No conozco ningún caso, si estoy yo. Abriendo la puerta. Esa puerta parece como una bóveda gigante. No, que ya está aquí. No, que ya está aquí. Es Carlos. Justamente no se queda de aquí, en la verdad. ¿También traes flores? Mírala. No, bueno. Qué suertuda. Claudia. Luego me dices con qué shampoo te bañas, ¿eh? Qué bárbara. Jabón. Pero ven a mí, ¿o qué onda? Enamórate de mí. Venga el amor. No, nada de eso. Arriba el amor. ¿Qué? ¿Cuál es? Cuestión de suerte, no, nada más. ¿Qué? Cuestión de suerte. No, debe, algún encanto o muchos encantos debes de tener. Pues ellos los han de notar, ¿no? Posiblemente. ¿Seguro? Yo digo. ¿Seguro? A ver, Carlos, ¿la conoces o no la conoces? Sí, claro que sí. ¿Y conoces a José? A todos. Sí. Exactamente. ¿Ya has comprado virote ahí o no? Pues a veces hasta nos regalaba pan. O como le dicen aquí, bolillo, ¿no? Bolillo. A veces nos regalaba pan. Ajá. Pues se me hacía raro, ¿no? Pues que también le caigo, pero... Ay, que te regalen un pan que te... Dios mío. No, pero pues vamos y compramos 57 pesos de pan y que nos diga, no, no, si no lo pagues, yo lo invito. Sí, déjalo. O sea, tú qué padre. Y yo decía, no, qué buena gente, ¿no? Qué buena gente es Carlos. 57 pesos de pan, pues ¿qué te comes? Pues es que era para la noche, la mañana. Dios mío, han de agarrar del caro, ¿no? ¿Cuántas piezas son de pan 57 pesos? Son unas 8 piezas de pan. ¿Y te las zumbas todas? No, claro que no, si la familia... ¿Te las abiertas todas? No. A ver, Carlos. Dime. ¿Qué onda? Pues vengo a aclarar muchas situaciones, ¿no? ¿Eres pretendiente de Claudia? No soy su pretendiente, soy su amante. ¿Qué? ¿Sú qué? ¿Cómo que amante, mamá? ¿Qué? Así es, tengo una relación con ella desde hace dos años. ¿Dos años? Desde hace dos años, así es, José. ¿Qué te pasa? Así es. ¿Por qué nunca nos contaste eso? O sea, ahí sale del por qué nos regalaba. Una silla y una galletita soy yo. Pero ¿cómo que con el cuadro? Claudia. ¿Qué pasa que doy, no? Sí, sí es mi amante. ¡Ay, Dios mío! Hace dos años somos amantes. ¡Ándale, pues! ¿Y por qué habías dicho que no? Pues porque yo no quería que se enteraran mis hijos. Pero este es el momento para que todo el mundo lo sepa y que por favor también incluso aquí Alberto busque por otro lado porque aquí el que viene a pedir, el que viene a hacer algo y pedirte que sea el oficial, soy yo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Te amo! Pero tú no nos habías dicho nada de eso. No tengo que explicarle finalmente cada paso que yo devalé. Me dejó como las novelas de antes. Final de viernes. Ah, sí. A ver, ¿dijiste te amo? Lo amas. Claro. Ya dos años con él, ¿crees que no puedo tener ese sentimiento hacia él? No, pues, o sea, no, no es que no puedas, es que debes, mujer, si estuviste tres años viviendo con una persona y aparentando cosas que no sentías y te estuviste guardando todo eso, claro que tienes todo el derecho del mundo de ser feliz y pase lo que pase y pese a quien le pese, ¿correcto? Claro. Pero, ¿por qué desde el inicio no dijiste, oye, pues, si hay alguien por ahí que me interesa o me anda haciendo ojitos o lo que sea? Es que precisamente por esta situación, ¿ves? Ve cómo, o sea, ya ahorita cómo se está poniendo al enterarse que existe Carlos. Y yo también no sé, yo no me voy a prestar a esto. O sea, si ellos ya tienen algo, o sea, yo prefiero tomar distancia. No, pues, obviamente, obviamente. Por respeto y eso habla muy bien de ti ahora. Y yo quería que le dieras una oportunidad. Pues no puedo dejar. Pero, 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 pero si ya tiene a quien le pueda dar la oportunidad. Pero nos acabamos de enterar. Y yo vengo a ofrecerle a que viva conmigo. Ajá. A que vivamos de mi negocio y que la cremería incluso se las pueda dejar a ellos para que ella y yo podamos vivir de nuestro negocio, de mi panadería. Si ella acepta, desde hoy se puede ir a vivir conmigo. Rocio, son muchas cosas. Pues no, tal vez no desde hoy, Carlos, pero dame tiempecito, necesito hablar con mis hijos y llegar a un acuerdo, porque también no puedo irme así como que, ah, pues, se quedan ya están grandes, me vale, me voy, no. Dame tiempecito. Lo que tú digas, mi amor. Así será. Gracias. Cielo. Me quedo... No, pues yo me quedé peor, imagínate, ya no tuvimos que arreglar absolutamente nada, pero además te facilitó todo. Tú querías que tu mamá tuviera novio, te llevaste una sorpresa, ya tiene novio, pero además tiene una persona que a ella le interesa y a quien ama, que eso, pues, es mejor todavía, ¿no? Te hubieras ahorrado una lana en la imprenta, o yo no sé dónde mandaste hacer los 50, ¿no? Cartelitos. Y José, pues, a pechugar, porque finalmente es decisión de tu mamá, ¿no? Son muchas cosas. Primero, este joven, que viene aquí con un ramo de esas, queriéndose ganar a mi mamá. Alberto, porque él atendió al llamado de cielo de los cartelones de que quería, ¿no? ¿Por qué? Pero eso te pasa porque nunca me consultaste lo que... ¿No te interesa, cielo? Sí, porque diría que le dieras una oportunidad. Sí, pero si tú me lo hubieras consultado, posiblemente... Yo ya aquí acomodando. Cielo, ¿la hermana hay algún no? ¿No? Yo quería que se quedara con mamá. Pero ya tu mamá tiene el corazón ocupado y tú no lo puedes decidir. Es tu mamá quien lo tiene que decidir. Y al final del día, si tu preocupación era que tu mamá se quedara sola, como lo dijiste en el baile, cuando antes de conocerte, pues, no está sola. Tiene una persona que le interesa. Y tiene una persona que le interesa y que le interesa bien. Y que viene a oficializar una relación que tenía ya tiempo de estar oculta. Ahora, ¿qué va a pasar después? Pues, después de la pausa comercial, suertuda, Clau, ¿verdad? Ve cómo sí hay hombres buenos y ve cómo sí se puede escoger cuando uno quiere y cuando se da su lugar. Yo voy a la pausa comercial y regresando, pues, a ver qué es lo que se decide aquí. Todavía hay mucha tela de dónde cortar. Yo voy y vengo. Oiga, los leo, ¿eh? Aquí está. Código QR.